Odio las etiquetas de la ropa. Las odio de todos los modelos, colores y medidas. Todas. Porque pican, molestan, son muy largas, son kilométricas. Me asesinan la nuca, la cadera y los michelines. Y el culo. Me asesinan. Son etiquetas asesinas. Este sería el titular. En este momento tengo dos soluciones para sobrevivir en este mundo de las etiquetas kilométricas. Para las etiquetas cosidas directamente en la blusa las corto a ras jugándomela de cortar la blusa. Y como cortándolas a ras pican igual o más todavía que llevando la kilométrica etiqueta colgando, las tapo con esparadrapo. Y para las etiquetas que están cosidas aparte en la blusa pero con sus propios hilos, cojo tijeras y hilo por hilo los voy cortando para quitar toda la etiqueta. Para que no quede ni un minúsculo trozo de plástico, ropa o material que sea este que rasca muchísimo. Para poner un ejemplo de etiqueta tapada con esparadrapo que luego se quedan en la lavadora y tu madre se enfada un poco contigo. Las blusas básicas de Bershka, estas de tirantes lisas que hay mil y un colores que creo que los tengo todos, son blusas que llevan etiquetas kilométricas en este lado, en el lado izquierdo que molestan muchísimo y están cosidas directamente en la blusa. He aquí el esparadrapo tapando el trozo de etiqueta que no se puede quitar si no eres experta cosiendo ropa. Aparte de etiquetas super largas, los etiquetadores de ropa no miran o no se fijan muy bien donde colocan las etiquetas porque son etiquetas que sobresalen. Tú te mueves y sobresalen de la blusa y queda pues fatal, queda muy mal. Blusa de deporte del Decathlon, lleva etiqueta no tan larga como las de Stradivarius pero es esto y no es una sola, hay cuatro etiquetas en un mismo sitio. Estas son de ropa pero esta es de plástico y pica. Además están puestas de manera que cuando te mueves haciendo estiramientos en el gimnasio sobresale la etiqueta de la blusa. Y vas por el mundo enseñando la etiqueta de la blusa. ¿Qué es esto? No puedes poner la etiqueta más arriba o más corta, por favor. Etiquetas que te asesinan el culo. Falda del Bershka. Etiqueta que rasca solo de pasar el dedo y si las medias se bajan te asesinan la espalda. Y etiqueta kilométrica que si no te fijas puede salirse por encima. Y vas con la etiqueta colgando por el culo. Y para etiquetas que se salen, blusa de los Stradivarius que la visteis en el hall de rebajas. Una que es la gris, esta es negra pero es del mismo estilo. Que tiene la apertura aquí abajo y su etiqueta está a dos dedos de la apertura. O sea que se te mueve la blusa y sale la etiqueta. Una etiqueta también kilométrica. Etiquetas creo que son estilo Stradivarius porque las de Stradivarius son así. Todas. No hay ni una que sea más corta. Ni una. Ahora que para lugares asombrosos donde encontrar etiquetas. En un monedero así de pequeño. Lo abres y te encuentras la etiqueta. Aquí dentro. ¿Alguien me explica que hace una etiqueta en un monedero? Que además te dice que es la talla M. Aquí, no sé si se verá. ¿Un monedero tiene talla? ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Además la etiqueta no se quedan cortos tampoco. ¿Y cómo cortas esto? Si no puedes meter las tijeras por aquí. Creo que hasta son más largas que nuestros billetes. Pues nada. La guardamos. Bien puesta porque si no queda arrugada. No puedes meter nada más. Dicho esto, yo voy a dar tres ideas para los señores que fabrican etiquetas y las ponen en las blusas, pantalones, faldas, chaquetas, sudaderas, jerseys, bragas. Porque me he encontrado bragas con etiqueta que te va hasta medio culo. Y no me digáis que esto no molesta, por favor. Es que llevar una etiqueta en medio de todo culo, pues no es lo más cómodo del mundo, que digamos. Opción número uno. Hacer las etiquetas más cortas. Resumiendo las instrucciones para lavar la prenda de ropa, pues poniendo dibujitos, que por algo están los dibujitos. Y no hace falta poner la talla porque la talla va en la etiqueta que puedes cortar una vez que has comprado la prenda de ropa. Opción número dos. Poner las instrucciones para lavar la ropa en bolsitas aparte. Estas bolsitas de plástico que se cierran con zip, donde normalmente hay los botones de recambio para chaquetas americanas. Pues poner las instrucciones ahí y tú guardas la bolsita y no tienes que tirar la etiqueta. Y luego no sabes cómo se tiene que lavar la prenda de ropa. Y tu madre, pues, se tira de los pelos. Y tercera opción, si no consigo que quiten las etiquetas del todo, pues poner etiquetas de un material que no pique, tipo ropa. No es tan difícil. Tengo muchas prendas que llevan una etiqueta corta que es de ropa. No es de plástico ni de este material, es que no sé cómo se llama, pero este material que tú pasas el dedo y ya te rasca el dedo. Es como una lima esto. ¿Cómo podéis hacer etiquetas que te limen la nuca, el costado o el culo? ¿Explicármelo, por favor? Pues hasta aquí mi reflexión sobre las etiquetas de hoy. Espero que os haya gustado. Evidentemente es un vídeo hecho con ironía. No quiero que nadie se sienta mal por cómo abroce las etiquetas. Es una opinión personal. He hecho el vídeo porque he querido explicar mi opinión que llevo muchos años pensando de las etiquetas. Un like si os ha gustado y queréis que haga más vídeos monólogos de estos charlando sobre un tema que tengo unos cuantos preparados. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y por aquí debajo os dejaré mis redes sociales, Twitter, Snapchat e Instagram. Y podéis seguir por ahí mis aventuras en el día a día y con las etiquetas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed muy felices! ¡Gracias!